¡Ven a volver, olvidando que ríe con el coro! ¡Y a la presión que hago de mí, un mismo camino que me dio tu amor! ¡No son mentiras! ¡Aquí estamos! ¡Mamá! ¡Ponemos el salto! ¡Mamá! ¡Y arriba, piernas! ¡Viva Perú! ¡Vámonos! 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 En mi jardín un guinero, el mundo primero, que lo comprendiera, que este corazón que nunca debiera, ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!